¿Qué es la fe en la humanidad? De una Latinoamérica, como decía Rubén Blades, de una Latinoamérica unida y realmente a mí me parece, he tenido la dicha de conocer muchos países y de acá de Latinoamérica y siempre me enamoro de cada viaje y siempre encuentro gente bonita, culturas bonitas, comida deliciosa y siempre hay que apostarle a eso y apostarle a que las empresas entren en ese campo. Tener fe de que ellas sean un actor principal y pues nosotros estamos ahí como ese articulador para poder llegar a hacer ese cambio.